9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Oye, Betty Sí, señor Sabías que desde que le confesaste tu pasado, Armando Ahora él tiene unos sentimientos que él mismo desconocía De verdad Esta noche a las 8 por Telemundo Eso es ahora, miren mis amigos, ahorita lo que dije al principio del sorteo Adolfo, ven acá rapidito, ven para acá Ay, ay, ay Vamos allá Vamos a hacer un sorteo de mil dólares por 10 días consecutivos 10 programas regalando mil dólares a alguien en su casa Wow Es por sorteo Vos me trajiste para que yo siga sufriendo acá, ¿no? Mil pesos, o sea que vamos a regalar Ok Ya, adiantra, siguen Pero vamos a hacer una cosa Ya rayo, vamos a regalar 10 mil pesos Para Para no tener problemas con el software este de su servicio español No, ya yo sé lo que sé Lo que hablamos La primera media hora las personas se van a poder inscribir Sí Y entonces cerramos las inscripciones a la media hora Y entonces ya al penúltimo segmento vamos a hacer la llamada y no va a haber problema ahí Y van a tener tres claves que tienen que decir Tres claves Sí, vamos a hacerlo por lo menos por algo Que van a aparecer en De 7 a 7 y media En gráfica abajo, exacto Eso está fácil Va a aparecer una palabra De 7 a 7 y 50 van a aparecer Ok Que es un ejemplo Va a poner la palabra, qué sé yo, tatín Por ejemplo Y en el segundo segmento sale la palabra Cuenta buenos chistes Cuenta buenos chistes Y la tercera Raymundi baila bien Exacto Y yo le voy a preguntar a esas tres Lo dice y listo Usted lo apunta, es bien fácil porque es ahí mismo Y si no lo dice lo pierde y ya está Y hablando de Raymundi tengo una pregunta Raymundi Acuérdate que yo dije que iba a dar los 10 mil dólares O sea, mil dólares todos los días Pero es si tú bailas mañana en el baila si puedes Así que Ahí va, ahí va Ahí está, muy bien Entonces vamos a hacer competir a la culebra también Los tengo los tres Tengo los tres Información nueva Mañana baila si puedes Cambio de planes Baila Raymundi Baila Raymundi Baila Raymundi Baila Carlos, Carlos Quique a la culebra ahí arriba Quique a la culebra Ven acá Feli Te voy a decir quién baila mañana Ponchame aquí Feli Y poncha Y baila Feli Feli Ya tengo los tres Tengo los tres Raymundi Quique a la culebra Y Feli Ya tengo el baila si puede mañana Ya lo tenemos Muy bien Bueno Ángel, buenas noches Bienvenido papá, ¿todo bien? Ángel, ¿de qué pueblo vienes? De Barranquita De Barranquita Tengo Parece estar la bola Por 100 dólares Por 200 dólares Por 300 Por 400 ¿Por dónde va? 200 Por 200 ¿La quieres tirar tú O quieres que alguien la tire por ti? Yo ¿Tú? Ah pues mejor todavía Vamos arriba Dale Ángel Ángel 200 dólares Ángel tiene gara de baloncelista Ángel Se van Escúchame Ángel Concéntrate que es un solo tiro Va ¿Está bien? Se van Ángel Cuando tú Me voy para atrás Para que no Cuando tú desees 200 dólares 200 dólares Sí 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 Ángel se llevó los 200 dólares Felicidades Mi amigo Ángel Por ahí viene Señores Señores Quédate con Telemundo Por ahí viene Betty la Fea Nos vemos mañana Buenas Chas Quédate con Telemundo